Bueno, ¿qué demonios es esto? ¿Qué es eso? Antigua escritura, Kahnana. Parecen versos. Podría ser poesía. ¿Esto es una biblioteca? Eso parece. ¿Eso es un sitar? Un binar. Un antepasado lejano del sitar. Tal vez actuarán aquí. Parece un tambor. ¿Es un tambor? Aquí tienen toda clase de cosas. Fraser, ven aquí. No, no, no. Mira esto. Es increíble. Es una especie de altar. Parece que los reyes sufrieron mucho por su pueblo. No solo protegían el colmillo. Los historiadores creían que era un símbolo de poder y dominio, pero... diría que lo malinterpretaron. Era un símbolo de su pueblo, de su cultura. Los representaba a ellos. ¿Y eso qué es? No, 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 no. No... ¿Itás de no 센a? Mi padre estuvo aquí. Algo muy gordo ya. ¿Por qué no me lo dijo ese maldito cabrón? Tú misma lo has dicho. Quería mantenerte a salvo. No puedo dejar que Sáv se quede el colmillo. No. No podemos. Gracias. Espera a que salgamos vivas de esto. Muy bien. No olvides a la mesh. Oh. Menos mal que lo traje. Por aquí. Es impresionante. Toda esta grandeza oculta el mundo. Pero ¿cómo llegamos ahí? Hay una buena caída. No, no. 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 No, no, no. 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 No, no.